Mamá, 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 cusandunga, aguanta al león de la jungla, cógete esa rumba, que te voy a dar la segunda, como banderete catacumba, y blip, blip, estás hablando al garete, pues yo sé que si le metes, tú le metes por mí, blip, blip, no se mete en un lío, tío, tengo más caserío que la combi, mera, mini, mi, ya se enteró tu mamá que te prendía, lo weep, tío, regalá usted lo di, pa' que respete los rangos de los OG ahí, blip, blip, di que me diste el ping, pero cuando le caí no apareciste allí, blip, blip, porque sabe que lo primero que va es un caratazo de brulí, mera, pirulí, mi poema pica como cuernito de jabalí, no lo fío, 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 porque ya lo vendí, cuando pase por aquí, coge a Iwanabee, dejo un tele pa' la pista y mátate, un poco más de candelita, pues záfate, mira lo que llega por aquí, vete, tápate, vengo con, corre y escapa. Para ping, para boom, me quedé por la moon, cero prensa, sorry, no tengo zoom, mal boom, coming soon, blip, blip, cero voy a vero, tengo más muñequitos que los Looney Tunes, 25-8, ya ni creo en los day off, más completo que Lebrón en los play off, ni laión pa', yo lo mato en el lay off, brr, brr, everybody better lay low, I'm back. Got a tat, 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 we a tat bag, studio is in the backpack, what's your cat, cat? Si no veo nadie que te lo, chamaquitos, yo lo mando pa' el net, esto es sencillo, aquí en manga, si yo tengo el martillo, quiero más brillo, me da millones de consejos y ninguno son míos, ya me enamoré de la soledad, vivir de los tres ya son homedas, tú quieres ser Bahía Noel, pero soy el conejo en el ya y ser sin doble, I don't stop, tengo más fuerza que Vader, menos tiempo pa' los haters, mucho más win que los Lakers, más título que el Invader, to'a la baby, quieren baby. Mira quién vino, el asesino fino, el macho que te la complica más que el alfabeto, de los chinos y nos fuimos, pan al pan y vino al vino, que estos pulmones da más duro que el galillo del bambino, quien dijo que no queda vana pa' los cretinos, que aunque sacan el fullete con un lápiz los caminos, máquina pa' mi muerte, que la agenda te arruino, sigue dejando huellas donde yo puse el camino, tú sí, qué te pasa hablando como si tuviese Uzi, si está el facestyling cuarto con jacuzzi, qué pasa roncando como si creara music, y pa' lo que impida es pa' un saquito excusi, Uzi, cuando me pongo musicólogo, Susi, aprendete el monólogo, y Lucy, tú no necesitas a un biólogo, cuando tiro pa'l pecho lo que falta es un cardiólogo, como le escupe maradilla, pásame la mano y ve que soy madera con estilla, tiraron unos cuantos, salieron en camilla, y eso, que eso fue en el tiempo en que huele a mantequilla, desde los tiempos de las tenisitas con Belong, del mucho guantes de los gatos thunders, dando son el latigo de la mujer wonder, vela como cae con más peso que un dumbbell, Mike check, Mike check, uno, dos, tres, no soy top tres, soy el go como el dos, tres, llámate el beat, toda la vida ni me monté, el chamo suena en los noventa en el año dos, tres, sigo en cuarentena internamente, yo me encontré, que compones si no compones compa, no eres complex, que me esperes en el front day, ya no estamos pagando apartamentos, somos dueños de tu complex, como me la van a dar si es algo que ya yo tenía, no confundan lo que yo regalo con mi regalía, en la high bailaba como Raúl parecía, vi comanía, todas las notas altas como Rosalía, King Kong me tiró en los Tik Tok, ok volvieron a bailar, pero que vuelve el hip hop, estar en mis zapatos tú ni tienes pa los flip flops, quieren ser ya morán, pero no hay líder como creeper, la lírica más transparente que botella es Fiji, 120 libras con los punch que pesan más que Biggie, no saco CD con las pistas, soy un poco piqui, y por eso ni su guainta, pa que miren por la TV, bien ridículo, quieren que verme con uno de los discípulos, pa competir por todos los títulos, los instrumentales ya son kilos en el vehículo, pero como es legal no lo suben por los artículos, oye, oye, cuidado que ando con mi Simba, ups, con mi Fallen, 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 Oh, 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 oh Blip, blip Blip, blip Blip, blip, blip 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 Blip Blip, blip Blip, blip ¡Me fallen!